Venga, chavales, vamos con el equipo de Aitor. Tiene 5 letras, así que el último será aleatorio. Tiene a Obito. Tiene a Obito, tiene a... a Obito y ya está. No tiene a Catacristo, no, 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 tiene a Kame. Nada por aquí, no, no, no y no. No tiene a este, no tiene a este, no tiene a este y tiene a Ruz. Vale, de aquí no tiene a ninguno, le queda la T y la R creo, sí. No, la T y la I. Tiene a Temari, le falta la I y aleatorio. Equipo curioso, eh. Que era la I y aleatorio, ¿no? Kill, Dios, kill. Te amo. Vamos a Killua. Nada por aquí. A ver qué I tiene, Sanks. Nada. Tampoco. Ryuk. Pelotina Rose. Nada. Le puede salir un Itachi bastante bacano. Unimusama. Y hay varios más. Hay varios más que le pueden salir. Nada por aquí. Nada. Loco, una I más. Es una I y ya está. Itachi. Tiene a Itachi. Itachi y Obito. Y Temari. Tiene tres de Naruto. Aleatorio, aleatorio. Tiene... Denji. Ojo. El equipito de Aitor. Se la goza. Se la goza. Tiene a Itachi. Tiene a Itachi. Tiene a Itachi. Y es. Gracias.